Veinte kilos en poco menos de un mes Felices, comiendo, se han peleado y se acaban rompiendo Cuando alguna decide ponerse a plan Los kilos que una perdió y otra ganó Lo mismo que una nañón y no va a haber mancha atrás Nada que hablar, ya se acabó la amistad La gorda asesina no va a perdonar Que adelgaces cuando ella no fue capaz La gorda asesina se quiere comprar Un machete porque se quiere dejar Se va a comer tres pollos y luego cinco pollos Para acabar, te va a buscar y ya no te puede aguacar La flaca se escapa de la loca que casi le mata Por su engada se ha conseguido salvar La obesa se pesa y decide que no le interesa Que pereza, ella no quiere cambiar Los kilos que una perdió y otra ganó Lo mismo que una traición y no va a haber mancha atrás Nada que hablar, ya se acabó la amistad La gorda asesina no va a perdonar Que adelgaces cuando ella no fue capaz La gorda asesina no va a perdonar La gorda asesina no va a perdonar La gorda asesina se quiere comprar ¡Namasta!